Eww, the fuck, bro, damn, yo QGK, QGK Yeah, bro, sir, whoo Normal que tú te partas con esta vencida Tú tienes el culo más grande de la universidad No te me digas tanto que igual te voy a casar Rippin' deep, es lo que tú quieres Yeah, 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 yeah Quieres tu machina ver con el blue Yeah, 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 yeah Yeah, don't party con team boo Saint Laura, Mackie, flu, flama Ta bien, guía de gastar, me matar, me matar A cualquiera tú me matas como Scott con Sly Council Ahora tienes un guía que no quiere nada Contigo ninguno tiene oportunidad Si esta bella acaba esta noche pa' No te me digas que tengo tremendo flow Yo siempre tengo lo que quiero y yo te quiero Entre más difícil se ponga, créame que yo quiero más Ey, chica, yo me pierdo en tus ojos como en la cannabis, baby, for real No me saques, no me saques de aquí Esos ojos con esa línea negra y las uñas pintadas de enero, baby Ese culito hasta que se asfixia Tranquil que yo le doy hasta que no gratis Tú quieres Moncler, tú quieres Moncler Rippin' deep, es lo que tú quieres Yeah, 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 yeah Quiero que me la chingas pero con el flow Yeah, 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 yeah Tan peri con tiempo, sin flores, ma' que flow, flama Ta bien, guía de gastar, me matar, me matar, me matar, yeah Chai, chur, chur, zurza, sacks, at faca, bringe, bule, 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 bule Ba-k,aw, bule